Se revela una información que asegura que quizás Juan Collado pudiese salir del reclusorio, sin embargo, por otro lado, pues a Yadira Carrillo la desmiente la mismísima Leticia Calderón. Entérate qué es lo que está pasando aquí porque esto se está poniendo más bueno que nunca y te lo contamos todo en Famous Glows Up. Amigos, Yadira Carrillo se ha encargado de que todo lo que está pasando con su pareja Juan Collado, pues sea de dominio público y por supuesto esto se convierta en un estilo telenovela para ganar muchísimo más fama ya que sabemos que constantemente su luz se ha venido apagando ya que no tiene trabajos dentro de la pantalla chica, pero por supuesto que tiene a todos los medios de comunicación pendiente de lo que está sucediendo con Juan Collado. En estos días pues se aprendió el San Plegonio acerca de los hijos de Leticia Calderón y Yadira Carrillo porque por un lado pues Yadira Carrillo asegura de que Juan Collado tiene la relación más amena y más amorosa con estos pequeñitos, pero Leticia Calderón no los deja ir a visitarlos. Este es el mensaje que le manda Yadira Carrillo a nuestra queridísima Leti. Leticia Calderón que le deje todo en manos del abogado de Juan para que los meta inmediatamente para que puedan ver a su papá. Yadira Carrillo en esta entrevista aseguraba pues que Juan Collado antes de que él estuviera preso en el reclusorio norte tenía una relación bastante cercana y que prácticamente se veían muy seguido, sin embargo en el momento que a él lo meten preso, por diferentes actos ilícitos que él cometió al hacer transacciones pues de dinero que no era completamente ilegal, pues este hombre perdió el contacto completamente con sus pequeños y por supuesto la madre de estos niños, quien es Leticia Calderón, sin embargo Leti dice que esto es completamente falso y que Juan Collado pues nunca tuvo una cercanía como la pinta Yadira Carrillo. Yadira Carrillo pues aquí agrega que Juan Collado fue un excelente padre y lo cual con lo que dijo Leticia no lo podemos creer. Juan ha sido muy bueno siempre como debe de ser un gran padre con ellos y ha sido un gran ex novio de ella. Yadira Carrillo también asegura pues que ella siempre tiene las puertas completamente abiertas para estos pequeñitos y por supuesto que la relación que ella tiene con sus hijastros pues vale oro, sin embargo Leticia Calderón en una entrevista en la casa de Mara nos dijo lo siguiente, chequen esto porque prácticamente es una respuesta que dio justo en el punto. Con esto rotundamente cerramos pues este ciclo de dimes y diretes y pues Yadira Carrillo constantemente sabemos que se inventa ciertas cositas y si pudo pues poner la imagen de su hombre completamente como un ángel siendo este un diablito pues evidentemente no estaría muy buena su condición para ser honesta. Sin embargo les traigo otra notición y es acerca pues de Juan Collado. Resulta y acontece de que acaba de salir una nueva información donde pues Juan Collado podría tener la oportunidad de salir libre si él emite información de las elecciones pasadas donde estuvo AMLO y este hombre perdería las elecciones y pues todos conocemos que esto quizás tuvo que haber sido un poco fraudulento. Según los abogados y según las personas quienes estarían presionando a Juan Collado para que hablen pues aseguran que este hombre no quiere hablar. Uno de sus hijos hizo el siguiente comentario ya que hay muchas personas y medios de comunicación interesados en esta información. Esto fue lo que nos respondió el hijo mayor de Juan Collado. No voy a tocar nada en los temas legales prefiero dejárselo también al abogado. Aparentemente pues Juan Collado no tiene absolutamente nada que ver en esto pero también podría tener información así él no esté inmiscuido completamente en lo que fue el pleito de aquellas elecciones donde aseguran pues que AMLO había salido ganador. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema. ¿Será que Juan Collado sí dice la verdad? ¿O será que simplemente pues estaría teniendo algunas advertencias por personas superiores a él? Recordemos que los negocios en los que está inmiscuido Juan Collado son completamente peligrosos y quizás podrían hasta arremeter en contra de la vida de sus familiares. Los leo acá abajo porque de verdad me interesa saber lo que ustedes piensan y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.